Secuestraron a un empresario en Lanús. Fue interceptado por dos hombres cuando ingresaba con su camioneta al garage de su casa y lo liberaron después de pagar un rescate de 57.000 pesos y 400 dólares. Los captores se llevaron al empresario de 61 años en su propia camioneta Audi Q3 y negociaron el pago con su hijo. Lo mantuvieron cautivo tres horas y pidieron que llevaran el dinero a Pompeya. Después de cobrar el rescate lo liberaron en la esquina de su casa. El secuestro por supuesto que nos preocupa, uno se solidariza como vecinos. Entonces hay todo un trabajo de inteligencia antes y entonces por eso te digo, uno no trabaja tranquilo, ni vivís tranquilo porque no sabés si no te están observando el movimiento de tu negocio, de tu casa. Y me parece que ir agregando que estamos a dos cuadras de la comisaría. Entonces se manejan con tanta impunidad acá que queda para la gente que está más alejada de la avenida o más alejada de una comisaría.